Recuerdo aquella tarde El tiempo va pasando y esta flor va creciendo La vida va volando, yo voy envejeciendo Para mi florecilla quiero ser jardinero Quiero mientras yo viva, perfume mi sendero La llamo florecilla porque te viene al pelo Por ella doy mi vida y pido a Dios del cielo Que en su guapa carita brillen sus dos luceros Despertando caricias, sonrisas y te quiero Y que una buena estrella alumbre su destino Y sus pasos la lleven siempre por buen camino El brillo de sus ojos son luz para mi alma Por ella no doy todo Sin ella no soy nada Cada vez que se aleja ya sueño su regreso Y deseo que vuelva para sentir sus besos Cuando ella está a mi lado todo lo maravilla Y soy feliz cuidando mi linda florecilla Dice ninguna flor dura dos primaveras Pero mi florecilla cada año está más bella Para mi florecilla quiero ser jardinero Quiero mientras yo viva, perfume mi sendero La llamo florecilla porque te viene al pelo Por ella doy mi vida y pido a Dios del cielo Que en su guapa carita brillen sus dos luceros Despertando caricias, sonrisas y te quiero Y que una buena estrella alumbre su destino Y sus pasos la lleven siempre por buen camino El brillo de sus ojos son luz para mi alma Por ella no doy todo Sin ella no soy nada